El 12 de diciembre en realidad fue un año y cuatro meses que salió en libertad el papá de mi nena. Lamentablemente el tipo es una persona que no vale la pena, casi me mató, no me mató porque Dios es grande. Pegó a mis hijas, a mi hijo, me rompió puertas, ventanas, le hice ocho denuncias una tras de otra. Entré en el caso extremo de violencia de género en el polo cuando recién se inauguraba, a lo cual, mire, hoy por hoy salió el 12 de diciembre y me vino a querer apuñalar nuevamente, tengo las denuncias en manos. ¿Usted está con Perimetral también? Tengo hasta consigna policial personalizada, mire, si en un caso no es que no la quiera tener, sino que me parece vulnerable que yo que soy la damnificada, la víctima, tengo que andar con la policía y él anda como libre, metiéndome miedo, tirándome piedras, su familia no me ayuda, desgraciadamente porto una enfermedad terminal, fuera de eso tengo unos problemas con mis hijas, en su situación, tengo mi changuito de 12, no lo tengo ni para mandarle a la escuela un par de zapatillas porque en su momento cuando me enteré de mi enfermedad, mi familia me sacó la guarda, a lo cual mi hijito de 12 años nunca se fue, el del 2015, hoy por hoy para recuperar, ir a Ciudad Judicial, para que me vean un expediente o el archivo de mi hijo, de la guarda que tuvo, que no tuvo mi hermana, se lavan las manos. Yo hay veces no tengo ni siquiera para el colectivo. Hoy vengo a pedir ayuda. Hoy vengo a pedir ayuda al Consejo del Liberante, siempre en mesa de entrada el tipo, hoy me dice que no me pueden atender porque yo estoy tosiendo, no estoy tosiendo porque quiero, sino porque tengo una tos muy fuerte y no encuentro ni la bromitzina, tengo el papel acá, la receta de inexistencia en el Papa Francisco, del día domingo que estoy, me lo pusieron sin inexistencia porque no hay, entonces yo no sé a dónde tendría que ir a pedir una ayuda, si bien sé que hay el polo y otro lado, a veces no tengo ni para el colectivo, como le digo, y es estar con una bebé de 2 años y es estar con un changuito de 12 y es estar en la casa. No sé, aquí en teléfono, para la gente que se quiera contactar con usted. Mire, en su momento, perdón que le corte, el tipo me rompió puertas, ventanas, yo tengo en la ventana una frazada, en la puerta otra frazada, hace frío en invierno, en la lluvia también, por mi enfermedad, a mí me afecta al 30% de mi vitalidad de estar bien. Y bueno, no sé, la gente a la que se quisiera acercar a mi domicilio, verán que yo no les miento, estar como tiene, que no les miento. ¿Dónde vive usted? Vivo en Barrio de La Paz, Manzana 398, C, Lote 20. ¿Y un número de teléfono para aquellas personas que quieran colaborar con usted? 40, 41, 40, 41, 146. ¿El celular o fijo? Celular.